¡Suscríbete al canal! Noté, como vos bien decías, toda la información del fútbol aquí en Córdoba y de la Liga Cordobesa que de a poco va a ir retomando, ya vamos a estar repasando la fecha tentativa que está estipulada para de a poco, de manera paulatina, volver a la actividad oficial después de más de un año, se ha hecho larga la espera sin duda. Pero bueno, los equipos han ido entrenando, han ido volviendo a los entrenamientos presenciales porque claro está que los deportistas se han mantenido en el ritmo del entrenamiento desde sus casas, pero bueno, no es lo mismo estar de manera remota que hacerlo de manera presencial con el roce que implica estar en un club, ¿no? Bueno, fue una noticia que por ahí no se conocía mucho, digo, y no se sabía de cuándo podían comenzar con los entrenamientos, sin embargo, durante las últimas semanas se dio a conocer que debían comenzar por una posible fecha de comienzo ya después de lo que iba a ser el campeonato de la máxima categoría y en la segunda división también del fútbol de la Liga Cordobesa para el club atlético Carlos Paz y también para el club atlético independiente del barrio Playas de Oro. Y con muchos cambios, digo, también en cuanto, por ejemplo, a lo que es la conformación del cuerpo técnico del conjunto de barrio La Cuesta después de un año sin competencia, la designación de una comisión de fútbol que se va a hacer cargo también de lo que es el deporte, el fútbol en el club atlético Carlos Paz, con un manager que también fue nombrado que será el señor Luis Gauto, quien fuera técnico en su momento también del Azurro, conoce mucho de lo que es el fútbol de Villa Carlos Paz y también de la provincia de Córdoba, por lo cual, creo que atlético, por lo menos en la previa, dio un paso importante pensando ya en lo que va a ser después el inicio del torneo. Estuviste, me decías y me contabas, en el primer entrenamiento el otro día, hablando con el técnico también, ¿no, Lautaro? Así es, estuvimos el día lunes en la primera práctica oficial de manera presencial luego de casi un año en el club atlético Carlos Paz. Estuvimos hablando con José Luis Pochettino, quien a partir de ahora va a ser el mandamás, va a ser la cabeza del atlético de cara a lo que va a ser el presunto retorno de la Liga Cordobesa de Fútbol, que nos decía lo siguiente. José, se volvió a los entrenamientos presenciales después de mucho tiempo, ¿qué expectativas tenías en la previa y qué sensaciones te dejó? Me imagino que también una situación compleja para volver a los entrenamientos. Sí, bueno, en primera medida, buen día. Y sí, sí, la verdad que hemos vuelto y es bueno, pero sí, con un montón de protocolos y con un montón de cuidados que hay que tener y lo más importante es que se vuelve la actividad, que los chicos empiezan a moverse de nuevo y bueno, nos va a llevar un tiempo de reacomodarnos y adaptarnos. ¿Qué cuidados, qué protocolos se tienen en cuenta para poder entrenar de manera segura, no? Me imagino que los chicos también tienen esa incertidumbre a la hora de venir. Sí, el protocolo desde ya, apenas llegan, hay que anotar los datos, medir temperatura y bueno, el alcohol es constante y después no repetir remera y esas cuestiones, cada uno tiene su ropa, cada uno trae su agua y bueno, es todo muy individual. Después de la práctica sí se entremezclan en algunos trabajos, pero cada uno tiene su accesorio, digamos, desde ropa hasta hidratación. ¿Qué panorama te encontraste con la vuelta a los entrenamientos presenciales desde lo futbolístico y desde lo físico? Que también me imagino que ha sido un gran desafío a lo largo del 2020 mantener ese aspecto. Sí, bueno, desde lo futbolístico recién nos estamos conociendo. Si bien yo al plantel lo conozco bastante, algunos jugadores los he tenido, otros los he enfrentado. Creo que sí, de la parte física se ha perdido, más que todo cuestiones de fuerza. Bueno, estamos readaptándonos en esta primera semana, seguramente que en la segunda hagamos algunos test y de ahí ya ir nivelando para llegar bien al comienzo, si se comienza, como dice, a mediados de marzo. ¿Cuáles son los objetivos del Atlético de acá al comienzo, al presunto comienzo de la liga y a lo que queda del 2021, que es mucho y que todavía hay mucho para jugar y para desarrollar políticamente? Bueno, lo que hemos hablado con la institución, la idea es poder afianzar de nuevo el equipo en primera división y no estar renegando, digamos, a última fecha con el tema del promedio, para pensar a futuro de hacer un equipo competitivo a nivel superior, digamos. Bien, con una fecha que se piensa, Lautaro, para dentro de 45 días, más o menos aproximadamente lo que podría ser el comienzo del campeonato de la máxima categoría del fútbol cordobés. Entonces, estamos hablando ya para lo que va a ser el próximo mes de marzo y un atlético que me decía, si me contabas, cuándo tuviste la chance de poder estar en el entrenamiento muy temprano, el otro día, en este caso, con una muy buena convocatoria además, ¿no? Sí, me comentaba fuera de cámara José, el profe del Atlético Carlos Paz, que se había sorprendido para bien por la convocatoria que había tenido el primer entrenamiento luego de mucho tiempo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que muchos de los jugadores tienen sus actividades al margen de lo que es la actividad deportiva, tienen sus trabajos y también reina mucha incertidumbre, sobre todo por la situación sanitaria, si bien se mantienen ciertos protocolos y cierta línea de trabajo que a uno le da un poco de respaldo a la hora de presenciar un entrenamiento deportivo, siempre queda esa cuestión también sanitaria que a uno le preocupe mucho, pero había mucha gente, gran parte del plantel, te diría casi en su totalidad, del plantel de primera del club atlético Carlos Paz, se hizo presente, se apersonó en el club para oficializar y hacer formal esta primera práctica de fútbol luego de mucho tiempo. Bueno, y es una situación, creo, que también se ha dado durante los últimos años, recuerdo yo cuando el técnico era Adrián Ferreira, esto de poder comenzar con los entrenamientos muy temprano por las altas temperaturas, por el tema también de que tienen que trabajar, de que cada uno tiene sus actividades, me parece que ese esfuerzo que comenzó en su momento, bueno, ya se ha tornado como una fija para el club atlético Carlos Paz, que desde lo físico también durante los últimos torneos hay que remarcar que siempre estuvo bien, que siempre estuvo bien en competencia y con un técnico ahora que viene desde Córdoba, no desde riñón de atlético Carlos Paz como se ha pensado también durante los últimos tiempos, se apuesta por lo menos a hacer una muy buena campaña ya en el torneo que decíamos, que estaría comenzando en el próximo mes de marzo. Durante las próximas semanas vamos a estar contando bien cómo es la conformación de lo que es el plantel, pero sí estuviste también con otro hombre importante de atlético dialogando el otro día en la práctica en Barrio de la Cuenca. Sí, recién tocabas un punto importante y es el aspecto físico luego de tantos meses y teniendo en cuenta que no es lo mismo entrenar en su casa de manera remota que hacerlo a la par de tus compañeros con todo lo que el roce deportivo implica. Tuvimos la oportunidad de hablar con Franco Di Francesco, jugador de la primera división del club atlético Carlos Paz, que nos comentaba un poquito cómo lo tomó él en lo personal, desde lo físico y qué recaudos se tienen a la hora de hacer un entrenamiento presencial. Lo escuchamos. Bueno Franco, volvieron a los entrenamientos después de tanto tiempo de manera presencial, contame qué sensaciones te dejó y cómo te sentiste vos en lo personal. Bueno, no, después de tanto tiempo es como un poco raro, pero bueno, muy contento digamos por la vuelta del entrenamiento, volver a lo que uno más le gusta y poder retomar de la manera que uno quiera retomar, ¿no? Y además me imagino que volver con tus compañeros de manera presencial y estar en el roce con otros jugadores es una motivación extra, ¿no? Sí, por ahí era complicado, entrenar solo, todo el año uno trató de mantenerse, por amor más que todo, porque uno lo hace por amor a esto y bueno, retomar ahora con los compañeros que se hace todo un poco más fácil. ¿Qué expectativas tenés para el regreso de la liga y para lo que queda de este año que sin duda será también atípico igual que el 2020? Y bueno, esperemos que se pueda dar la vuelta de la liga, esto está complicado todavía y sigue habiendo incertidumbre y esperemos retomar y poder sumar la mayor cantidad de minutos posible y quizás un buen campeonato, digamos, en el Atlético. ¿Qué costó más? ¿La parte anímica de estar alejado del grupo y entrenando desde tu casa o desde la parte física, la parte futbolística? No, lo anímico fue lo más difícil, digamos, porque por ahí lo físico, lo físico lo volvés a tener, digamos, lo futbolístico también se agarra, digamos, lo anímico fue lo más complicado. El mes que viene vuelve la liga y ¿para qué crees que está el Atlético? Bueno, vamos a intentar hacer un buen campeonato y llevar lo más alto posible, ¿no? Sabemos que la liga es complicada y hay muy buenos equipos y el Atlético va a intentar hacer lo mejor posible. Bien, ya para continuar con el fútbol de nuestra ciudad, estábamos en el Club Atlético Carlos Paz y ahora vamos a viajar al barrio Playas de Oro para hablar de Independiente, que quizás la visión que se tiene para el comienzo del torneo es diferente, distinta, no hay una información, no hay una confirmación de cuándo sería la fecha, igual uno estima que si la A estaría comenzando el próximo 14 o el día 12 de marzo sería. El 13 de marzo es la fecha tentativa. Bueno, si uno piensa que la máxima categoría va a comenzar en esa fecha, bueno, yo creo que también la segunda división va por ese mismo camino y estuvimos con el vicepresidente de la institución de barrio Playas de Oro que nos contaba también de cómo se perfila por lo menos el comienzo del entrenamiento, ¿no? Sí, estuvimos hablando con Víctor Invernazzi, que es el vicepresidente del Club Atlético Independiente, realidades distintas a las que vive por ahí el Club Atlético Carlos Paz, pero sin duda con la mira puesta desde lo anímico y desde lo físico para lo que va a ser este tentativo regreso a la competencia oficial. Así que Víctor nos decía lo siguiente. Bueno, Víctor, contame cómo estás viviendo estas últimas semanas con una tentativa fecha en el aire de lo que va a ser el posible regreso de la Liga Cordobesa y cómo lo vís vos como vicepresidente independiente, cómo están trabajando día a día, sobre todo teniendo en cuenta de que va a ser un posible regreso a los entrenamientos. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Que estamos, como decía vos, viste a expectativa de que puede llegar a bajar de la Liga. Mañana tenemos una reunión, todos los presidentes, todos los presidentes de los distintos clubes que conforman la Liga Cordobesa tienen que estar presentes mañana, va a haber una reunión a definir yo creo que fecha cierta de inicio de temporada, me entiendes lo que es primera y lo que es inferiores, porque bueno, hasta acá está la idea de comenzar, pero bueno, esto es muy dinámico, es día a día, me entiendes, hay muchas expectativas, pero hay cosas que no dependen de nosotros, me entiendes, pero no obstante, bueno, ya se comenzó, comenzaron los chicos de primera a entrenar de a poquito, esta noche mantenemos una reunión con el PF de la categoría y bueno, para ir viendo a ver cómo encaramos este 2021. ¿Cómo está todo Puertas Adentro? Me imagino también mucha incertidumbre, no solamente en ustedes, sino también en los chicos, en la primera, también me imagino con ganas de volver a entrenar de manera presencial, porque ellos han seguido en movimiento a lo largo de esta pandemia, me imagino. A ver, y sí, la ansia de los chicos está, por ellos le quieren arrancar, pero bueno, por ahí hay ciertos protocolos que se tienen que armar y para poder perpetarlo, mantener ese tipo de cuidado, me entiendes, no te olvides que esto continúa, estamos todavía con el virus dando vueltas y bueno, hay que mantener ciertos cuidados, ciertos protocolos, como te decía, y nada, viendo a ver cómo lo resolvemos a eso. Con respecto a los chicos, te repito, el ansia de arrancar está, está nada más en terminar de definir nosotros, cómo vamos a encarar esto. Me imagino también que desde la parte física, desde la parte anímica, será un proceso importante para los chicos, no solamente de la primera, sino de las categorías más chicas, por todo el tiempo que han pasado lejos de sus compañeros, también me imagino una motivación extra, si se llega a dar los entrenamientos de manera presencial otra vez. Sí, por supuesto, a ver, a los chicos sí, le hacen muy bien, me entiendes, no te olvides que despejan un poquitito también su cabecita, me entiendes, el estar aislado yo creo que no le ha sumado mucho, necesitan el contacto de sus compañeros, así que les va a venir muy bien. ¿Cómo le ha afectado la situación sanitaria que se vive a nivel nacional y mundial al club? Me imagino que el trabajo ha seguido, más allá de que los entrenamientos no se hayan dado de manera presencial, me imagino que han seguido una línea de trabajo a lo largo de estos meses largos que lleva la pandemia. Se arrancó con la idea de que parábamos, como yo creo que la mayoría pensó, un mes, dos, y resulta que llevábamos ya casi, casi un año. En un principio se hicieron trabajos de manera virtual, después cuando se decidió la liga que no se iba a continuar con el torneo, bueno, es como que se fue enfriando la cosa, me entiendes, se fue perdiendo motivación y bueno, trabajo como se tendría que haber llevado, yo creo que la mayoría de los clubes no lo pudo hacer, me entiendes, estuvimos a puertas cerradas, estuvimos a puertas cerradas, no se podía abrir el club, así que mucho, mucho trabajo, no hubo en el 2020, fue un año malísimo para todos, me entiendes, no solo para la deportiva, sino para mucho otro tipo de actividad, nosotros no hemos escapado a eso, no hemos escapado. Bien, fue una situación muy complicada y lo decía recién Víctor Invernisi, quien es el vicepresidente del Club Atlético Independiente de Playa de Oro, porque ha sido un 2020 sin actividad en cuanto a lo que es el mundo del deporte y esta fecha por lo menos da un pantallazo de manera positiva para que los chicos se puedan juntar, comenzar con los entrenamientos, diagramar también lo que va a ser este próximo año y ojalá que, por ejemplo, para Independiente sea con el ascenso, que hace muchos años que viene buscando también y de poder estar quizás el próximo ya en la máxima categoría. Lautara nos encontramos la próxima semana con más información, la idea es que nos cuentes mucho de cada uno de los clubes de nuestra ciudad. Dale, vamos a estar repasando cada una de las realidades, no solamente del fútbol, sino vamos a ampliar un poco el catálogo de los deportes que tenemos mucho para repasar aquí en Villa Carlos Paz, así que la idea es traerles todas las semanas mucha información para que podamos revivir cada una de las realidades. Bien, vamos con el último corte y después ya el saludo final para encontrarnos la próxima semana. Volvemos después de la última pausa.